Yo estoy desde el año 1963, los comienzos de esta empresa. En aquel momento trabajábamos en la calle 59, 8 y 9, ahí empezamos siendo 6 personas que hacíamos todo. En aquellos días, el torciado comenzó a tener una gran demanda, por eso los carpinteros tenían que recurrir a Capital Federal y al Gran Buenos Aires. Y surgió la idea del señor Víctor Viciñano y del contador Martinsen para fundar el emporio del torciado. De ahí su nombre. En poco tiempo fue una revolución en el comercio de la carpintería. La aparición de los aglomerados, la fórmica, simplificó mucho el armado de muebles, bajos mesadas. Lo mismo como fueron apareciendo los revestimientos para mejorar las viviendas con la aparición del corlo, del listalón. Y en el año 1974, más o menos a principio de julio, nos mudamos al nuevo local de donde estamos actualmente. Decir y significar lo que es el emporio gracias a mi padre, a mi querido padre, a Víctor. Que él fue el que tuvo mucho espíritu de servicio y también fue muy innovador. Tal es así que fue el primero en el país que, cuando nace el emporio, trae laminado plástico, fórmica, la marca de la carical. Y como le parecían muy chiquitos los muestrarios, fue el primero en el país, dicho por nuestros proveedores, que lo elogiaban. Lo elogiaban, que puso una pared con muestras grandes de fórmica, de carical, para que los clientes vinieran y pudieran elegir el color y ver bien el color de la madera. ¿No es verdad? Y bueno, el emporio siempre siguió así, con ese espíritu de servicio y queriendo innovar. Yo, inspirado como siempre por mi padre y con él al lado, también fuimos los primeros que apenas apareció la computadora empezamos a... Creo que fuimos uno de los... Sí, en el gremio, uno de los primeros en el país que facturamos en tiempo real. Pasamos de facturar a mano a facturar con computador. En la década del 80, una cosa así. Y también fuimos uno de los primeros que trajimos las máquinas de cortes. Porque siempre tratando de dar servicio, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, siempre inspirados por Víctor. Pero yo quería significar ese espíritu de servicio y ese espíritu de innovación, de estar siempre buscando cosas nuevas. Ese espíritu servicial sigue vigente en mis hijos, en mí. Y tanto es así que ahora queremos, así como mi padre quiso traer terciado, para que el carpintero no tuviera que ir a Buenos Aires a comprar unas hojas de terciado, sino tenerlo acá. Eso fue en la década del 60. Ahora queremos hacer llegar también nuestros materiales a Citibel, porque el que necesita un arraje, se tiene que venir a la plata. Ahora esperemos que darle un buen servicio y que el cliente sepa reconocer ese servicio que vamos a dar. Y esperemos darlo de la mejor manera posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!